Ante la gravedad de la situación le pedimos a la Comisión Europea que apoye en la Organización Mundial del Comercio la suspensión temporal de patentes para asegurar la distribución planetaria de las vacunas. La mayoría de países con menos recursos corren el riesgo de no inmunizar a su población hasta el 2024. La Comisión Europea, y ustedes hoy también, han defendido por decir que tenemos nuestra responsabilidad en el mundo, que lo hacemos, y exportamos todas nuestras vacunas. Y eso Sí, 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 pero necesito ustedes para ver dónde están las vacunas. Ellos han ido a Japón, el Verenigd Koninkrijk y muchos otros países de G20. Y esa es la situación en la situación de hoy. O sea, producirás vacunas zelf, o sea, eres rígido para comprar vacunas. De los monopolios de las farmacéuticas en una pandemia simplemente supone permitir que muchas personas mueran cuando realmente podrían salvarse.